Aquí vamos para la casa, saliendo, mira un montón de mangos aquí, árboles de mangos por todos lados, hay un poquito de todo aquí. Sí, veniste. Sí, veniste. Sí, veniste. Sí, veniste. Aquí vienen de la finca de comer ¿Cómo estuvo la comida? Bueno que les gustó Aquí está un pozo de 100 metros A 3 dólares Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video